Hola que tal, bienvenidos a una nueva reseña de este canal Aromas y Remembranzas. Yo soy Jorge y me gustan las fragancias. En esta ocasión tengo conmigo esta fragancia de la casa Jafra Cosmetics y se llama Nude for All. Esta es una fragancia reciente desde 2021 y es denominada como la primer fragancia unisex propiamente de la casa Jafra. Este producto está manufacturado en México, aunque la marca es originaria de los Estados Unidos, desde el año 2004 pertenece también al portafolio de la firma alemana Vorberg. Como tal no tiene un perfumista declarado, esta es una presentación en Nude Toilette de 75 mililitros y tiene un costo variable que está oscilando entre los 13 dólares y los 30 dólares americanos. Pertenece a la familia olfativa aromática amaderada. Tiene un conjunto de notas bastante sencillo, no son muchas. Tiene notas de salida de bergamota, nota corazón de vainilla oscura y como notas de base se declaran maderas atraciopeladas, sin señalar alguna en específico. Tiene una longevidad baja realmente alrededor de unas 3 horas, 3 horas y media más o menos. Y pues va descendiendo bastante su aroma conforme va pasando el tiempo. También es una estela baja realmente, pero el aroma es fresco y agradable. Como opinión personal, esta es una fragancia con una consistencia dulce y desde la primera atomización se perciben sus 3 notas principales juntas. La bergamota se irá disipando luego de un par de minutos y quedará pues en continuidad la nota de vainilla y las maderas durante el resto del tiempo, aunque la mitad de la duración de la fragancia pues va a ser ya más de disfrute personal o casi se va a notar nada más a ras de piel. Como su nombre lo indica, sí es un aroma unisex, aunque un poco más con tendencia hacia lo masculino, pero nada que realmente no pueda aplicarse cualquier persona, hombres o mujeres. Esta es una fragancia refrescante, con un toque dulce, avainillado y por su duración se desenvuelve como una colonia, más que como uno de toilette, aunque es innegable que es un buen aroma, es delicado, es suave y es fácil de llevar y no creo que incomode a nadie pues este aroma. Es una opción a considerar para climas de primavera a verano siempre y cuando pues no se consiga a un precio elevado. También pues hay que tener en cuenta que si quieres estar manteniendo este aroma pues habrá que estarlo aplicando de forma frecuente. Podría considerar que es una fragancia por utilizar en diversas ocasiones, aunque pues es para emplearse con ropa casual o en situaciones no formales. Incluso podría ser hasta para uso diario. Si no fuera por su baja duración, creo que sería un gran acierto tener esta fragancia. Para mí es una buena colonia con un aroma muy agradable, pero considerar que cada piel también es diferente. Quizás si ustedes la prueban, tal vez haya quien señale que le dura mucho más tiempo en su piel que lo que yo puedo señalar. Esta es mi opinión acerca de Nude de Jaffra, la primera propuesta unisex de esta casa comercial. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordar que el aroma que hoy usas dejará remembranzas en la memoria. Hasta pronto.